Estamos en Radio Nacional viviendo la final del intermedio llegando por Agri a todo el país en Tacuán, por Candela FM veremos cuánto va a reponer, un minuto más y nos vamos a los penales se va quedando con esa diarroa barrena que le va a pegar muestra el luminoso, el cuarto árbitro acá en el centenario se va a la final del intermedio, con esto hay penales con esto hay penales para buscar la copa le va a pegar diarroa barrena que se va a adelantar le pega largo sobre el sector derecho, salta el búfalo Urbando Méndez lo van a arrestar con golpe de cabeza, va a ser a un gol que va a tomar Wander va a ser la última bola del partido, viene lateral sobre el sector derecho marca al Rafa García, rechaza sacando Rafa García 15 y medio últimos 30 segundos de juego hay un gol que va a tomar Lucas Morales a la altura del verticinario mayor, va a ser la última bola de la noche va a ser la última bola del partido, o lo gana Wander o hay penales esa es la historia, viene sobre el sector zurdo para Mora, le va a sacar el centro se acomoda Mora, le va a buscar de fondo, no hay nadie cerca, engancho hacia adentro marca al Rafa García cerrando el camino, se va quedando con ella Rafa García hay falta ahora, hay falta ahora y nos vamos a ir a los penales va a haber tiro libre para Nacional, nos vamos a los penales en el centenario y ganemos por Goliada, 6 más 1 del presupuesto para la enseñanza ya tenemos tiempo cumplido, más descuento, le va a pegar Centurión, va a mirar su cronómetro Jimmy Alvarez terminó, nos vamos a los penales, nos vamos a los penales en el centenario para definir quién gana el campeonato intermedio Wander 0, Nacional 0 en 120 minutos de fútbol pudo ganar Nacional, pero no voy a decir debió ganar Nacional digo pudo porque generó más jugadas de gol, pero el debió es si hay una superioridad como la de River el otro día con Palmeiras, debió haber clasificado Palmeiras uno se puede equivocar o aceptar, pero es un concepto contundente pudo ganar Nacional, tampoco fue una cosa del otro mundo sí generó mucha jugada, pero tuvo la gran figura del partido la tuvo Wander que fue de Arrua Barrena, ahora nos enfrentamos a los penales si ratifica de Arrua Barrena lo que hizo en el juego debiera ganar Wander, porque con lo que atajó hoy un par de penales debiera contener, pero es otra historia los penales son otra historia, por eso también se sacan responsabilidad encima a veces los jugadores y casi siempre los técnicos, en esto de los penales yo no tuve nada que ver la final la terminamos empatado y después fueron los jugadores el arquero especialmente y los ejecutantes los que definieron la copa un joven conocido y otro joven por conocer, así se van a enfrentar los arqueros, el de Nacional por conocer obviamente qué es lo que puede llegar a dar en este tipo de momentos allá se ve a Romay ya abrazándolo propiamente a Centurión y bueno dándole ni que hablar algún que otro dato seguramente de cómo le pueda llegar a pegar los de Wander, del otro lado un hombre que es muy conocido porque es muy atajador de penales, atajador de penales en los partidos todavía no lo he visto en definición, no sé si ha tenido alguna definición así como le va a tocar en la jornada de hoy mucho van a tener que ver los pateadores para mí Dani en lo que va a ser la definición, por el cansancio y propiamente porque hay muchos de los titulares que ya no están en la cancha Sí, exactamente, es así y esto yo no digo que sea suerte y verdad porque va en la capacidad del que defiende el arco y del que lo ofende con los penales pero sí que no tiene que ver con el desarrollo o el trámite de un partido para mí fue un poco más nacional generó más chance de gol pero tampoco tuvo contundencia ni procedimientos adecuados como para consolidar en el arco lo que insinuaba en el medio campo había un compañero que quería hacer un aporte, ¿verdad? Sí, exactamente, Nacho de Arrobarrena que tiene 7 penales parados de 12 que le patearon Bien, es un número altísimo, Daniel, ¿eh? Más de la mitad Si ataja 2, si ataja 2 de 5 que sería el porcentaje que tiene gana Wander, no hay duda Bien, es alto el porcentaje de Arrobarrena en materia de penales veremos a Centurión en un partido que se fue 0 a 0 en busca de la Copa del Campeonato Intermedio van a ir los capitanes al sorteo de vallas y seguramente para alguien que en Berremata primero en definitiva, ¿qué es lo que esperamos a esta hora de la noche? un 0 a 0 grande como el estadio en 120 minutos tengo tiempo para el mariscal Gabriel Rivero así como Sergio Puglia que deja queso rallado artesano para todas sus comidas es muy rico, sano y es industria uruguaya queso rallado artesano también para semilla con www.artesano.com.ui Estación América en Capta Cuarimbó abierto a las 24 horas todo para su auto o camión con servicio de reparto a todo el departamento lo espera con minimercado en Capta Cuarimbó Ruta 5 y Pablo Río escucha al maestro antes de los penales sacan el centenario informa la rica rulemanes es donde todo rueda mejor siempre mientras sortea repasamos tabla anual nacional 43, 37 rentistas 36 Peñarol 35 Montevideo City Torque 34 Wondarers y Cerro Largo 31 Liverpool 28 Rivero está ahí Copa Sudamericana 28 también para Phoenix por diferencia de gol queda noveno 28 para Deportivo Madonado 27 para Defensor 23 para Progreso y Danubio 21 para Plaza Colonia 19 para Cerro 18 para Boston Rivero Fútbol 11.30 por la 30 más deportiva que nunca 105.5 FM la candela de Tacuarembó y en España 87.9 FM la nueva de Madrid y las radios integrantes de la cadena R4G 107.5 a Coruña 104.4 Vigo y 107.5 Ferrol Bien, ya fue Nacho González y Bergesio para ver quién remata primero los penales Bien, nos vamos a ir al arco de la Colombe nos vamos a ir al arco de la Colombe ya estaba de Arrobarren y Centurión ubicados en el arco de Amtran Exactamente pero todavía no no habían hecho el sorteo el Nacho González con Bergesio como capitán de Wander fue al otro empieza Bergesio el primero en Nacional Bien, nos venimos al arco de la Colombe Daniel contra este lado donde estamos nosotros bueno, Jimmy Álvarez creo que fue Jonathan Fuente que le dijo andá para el lado que está Fútbol 1130 y se vinieron para la Colombe lo vamos a ver lo vamos a ver con menos perspectiva de a dónde van con los palos porque los tenemos muy encimados hay menos público en esa tribuna nosotros lo vemos un metro en cambio del otro lado lo veíamos más pero tenemos más cerca la sensación vamos a sentir los gritos incluso de los jugadores y hasta el golpe de la pelota está bien lo que dice Mariscal van para ahí porque hay menos gente en la otra tribuna va contra el arco de la tribuna Colombe va a arrancar Bergesio la definición de penales y a luego ganó el árbitro central Jimmy Álvarez con Centurión también con Diarro a Barrena le va a pegar Bergesio el primer penal de la serie en esto que es la lotería de los penales donde está la capacidad del que remate y por supuesto del que ataja y también ni hablar la carga emotiva que tiene cada definición de penales que se da le va a pegar Bergesio el primer penal se va a ubicar Diarro a Barrena en el arco estamos en Rabio Nacional estamos viviendo la definición buscando la copa del campeonato intermedio le va a pegar Bergesio manos en jarra se acomoda Diarro a Barrena que va buscando la ubicación en el arco que se acomoda en las medias que también hace todo el tiempo del mundo vasco querido le hizo poner las canilleras Jimmy Álvarez le hizo poner las canilleras porque se había sacado las canilleras y la había dejado atrás del arco bien le va a pegar Bergesio entonces el primer penal se está colocando Diarro a Barrena en las canilleras para ubicarse en el arco de la tribuna colombe va a abrir la serie de la serie de penales Bergesio contra este lado contra la buena cabina Carlos Muñoz de Radio Nacional va Jimmy Álvarez con Diarro a Barrena que demora que se toma el tiempo del mundo Daniel también observa a Centurión lo estoy observando a Centurión hace ya varios minutos está con una presión encima Centurión capaz que me equivoco pero estaba rezando me parece con sus palmas hacia arriba las manos obviamente tiene una carga mucho mayor que la que tiene de Arro a Barrena ahora si ataja el primero se transforma en un león bien va a rematar Bergesio que toma carrera da pasos en el arco en la gol en Diarro a Barrena va a Bergesio gol de Nacional gol de Nacional lo tiró abajo contra el vertical derecho voló ahí Diarro a Barrena pasa a ganar Nacional primero adentro de Bergesio bueno lo remató bien contra el palo abajo bien rematado por el goleador de Nacional no pudo hacer nada de Roba a Barrena y esto es penal a penal ahora que pasa con el de Wander sobre el problema de columna rodilla huesos y articulación es la clínica del Dr. Maza le soluciona bajo costo y en el día su problema de dolor 096 25 95 95 tiene y va a rematar el Nacho González en 10 en el arco de la colombia es el primer penal para Wander se mueve Centurión va Nacho González el arquero el arquero Centurión se quedó parado lo esperó esperó la definición lo tiró abajo suave lo esperó Centurión lo esperó lo atajó el arquero está ganando Nacional en los penales y desde la tribuna nuestros compañeros deben de haber escuchado el grito furioso que decía parado y así se quedó Centurión y contuvo el primero todas las marcas y modelos están en el solo lugar bajo el automóvil y se decide encuentra la mejor opción en 0 kilómetro camino Carrasco 151 esquina Manuel Albo paso Carrasco bien va a rematar Corujo en Nacional el segundo penal de esta serie en el arco de la Colombe toma larga carrera Corujo mueve los brazos el arquero de Arroba Rena va Corujo que toma carrera gol bien pateado abajo contra el vertical derecho voló a la zurda de Arroba Rena mete el segundo penal Corujo para Nacional bueno bien pateado y como les dije antes se ataja el primero Centurión crece veremos como sigue esto Nacional los dos penales bien pateados de Arroba Rena de gran faena durante el partido nada pudo hacer Pilar tiene una cobra una seguro que no está viendo bien la jugada que va surgiendo por Cóptica 8 de octubre 39 32 comunicate ahora al 25 32 20 y va a rematar el papo Jonathan Barbosa le va a entrar la izquierda toma corta carrera se mueve Centurión que le atajó recién a Nacho González va a venir la orden va el papo gol bien pateado gol bien pateado abajo sobre el vertical derecho remató el vampiro Torres que la tocó abajo se tiró a la zurda Centurión está descontando el equipo bohemio 2 a 1 en los penales la experiencia del papo Barbosa se hizo cargo en un momento incómodo Darwin Torres finalmente termina siendo que hizo la experiencia lo hizo patear así ojo que se adelanta mucho Centurión ojo que se adelanta mucho la mejor defensa contra el coronavirus ECOCLOR en sus dos apresentaciones en toallitas con el cola CLOR y ahora en el base de 3 litros formulada especialmente para el coronavirus ECOCLOR la mejor defensa va a rematar Ocampo le va a pegar Ocampo el tercer penalti toma larga carrera vamos Campo 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 gol gol bien pateado contra el vertical zurba se voló a la derecha desgarroba rena 100% efectividad más con él impecable Ocampo al que le había sacado dos goles durante el juego de Arroa Barrera pero en el juego de penales no hubo dos sin tres se la clavó bien tirada contra el palo y Nacional metió en los tres las camisetas de la crack del fútbol nacional internacional estar en sportwearweek seguimos en instagram arroba guillomba sportwear punto week va a rematar bueno va a llegar bueno toma carrera Centurión 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 voló a la derecha Centurión Centurión voló a la derecha en la noche soñaba este pibe se tiró contra el cambio derecho le ataja el penal Centurión Centurión el grito en el centenario el que estaba agrandado se achicó en los penales y el que estaba achicado se agrandó tremendo lo de Centurión muy bien volado el sector derecho viene y va a rematar Emiliano Martínez le va a pegar Emiliano Martínez si Nacional convierte se queda con la copa si Nacional convierte se queda con la copa del intermedio al igual que en aquella definición con Independiente del Valle si mete será copa si mete será copa arco de la tribuna Colombia le va a pegar Emiliano Martínez si mete es copa si mete es copa gol gol de Nacional y es copa gol de Nacional y es copa le pegó fuerte otra vez la rompió el arco de Arroa Barrena en el arco de la Colombe es copa para Nacional y Emiliano Martínez tatuado a fuego para las definiciones de penales che le pegó fuerte se tiró de Arroa Barrena no llegó y es copa para Nacional es copa es copa tricolor para un Nacional que arranca que cambia la pisada después de todo aquello que se va a potenciar para buscar la anual lo gana Nacional campeón del campeonato intermedio le rompió el arco Emiliano Martínez los penales y este joven es el segundo penal que patea en su vida lo pateó muy bien definió pero los cuatro que patearon en Nacional definieron y yo creo que hay un acto de injusticia con el arquero de Wander que fue la figura que salvó cualquier cantidad de goles cinco o seis goles en el partido y que no pudo contener ninguno pero no pudo contener ninguno porque la verdad es que le remataron muy bien los penales al jugador de Nacional los penales establecieron algo de justicia en lo que había sido el juego donde Nacional fue un poco más que el conjunto de Wander tuvo que ganar después de 120 minutos por penales pero me parece que es justo con lo que pasó en los 120 minutos y con lo que fue la ejecución de los penales porque la verdad es que fueron impecables los de Nacional y no así los de Wanderer la clave la clave la clave Gracias.